Como todo ser humano, tantas ocasiones fallo, pero predispuesto me hallo siempre a tender una mano. Con un ideal bien sano, sin interés me ofrecí, al que una mano le di a mí, no me debe nada. Cuando hagan otra gauchada, me estarán pagando a mí. Desde otros tiempos remotos, entre los hombres sensatos, habrá talentos innatos como hay talentos ignotos. Yo solo riego los brotos que, aunque no hay en abundancia, florecen con la constancia forjada en los fundamentos que el mayor de los talentos se llama perseverancia. Al que riéndose obra de lo poquito que tengo, también riéndole prevego que a mí me alcanza y me sobra. La vida, todo nos cobra y emite un claro mensaje. Suele hacerse duro el viaje por caminos desparejos, pero el que camina lejos va liviano de equipaje. En mi cándido va y ven, de realismo a la utopía, le saco provecho al día, pero a la noche también. Voy del camino al arsén, tomo lo que necesito, ni los defectos me quito, ni las virtudes resalto. Y siempre soñando alto, pero volando bajito.